¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Nos encontramos en otro video para Entredeps Estar de nuevo con la cámara Que me hacía mucho que no me grababa Antes que nada Le pido disculpas si tardé mucho En subir videos Pero no videos al canal Porque estuve con la serie de ¿Cómo hacer addons? Que gracias porque le está gustando bastante Si no en el sentido de grabarme en la cámara Que había dicho que le iba a hacer más seguido Porque era más cercano Pero estuve bastante ocupado con la universidad Con los trabajos que tengo ahora Y también con todo lo que estuve desarrollando ¿No? Leal Argelings No Armor, Definitive Animation Definitive Foods Estamos trabajando con Hakaro Agregamos a otro chico nuevo Así que le estuvimos enseñando algunas cosas Y estuve trabajando en diseñar Ese segundo juego en el que estamos trabajando Así que bueno, entre varias cositas Y además estamos usando Godot Estamos aprendiendo a usar Godot Yo personalmente Así que bueno Todo eso me sacó todo el tiempo Pero bueno, acá estamos con otra entrevista Tengo varias solicitudes Como 10 aproximadamente Así que van a tener bastantes entrevistas Próximamente Había grabado una con Happy Rayos Que lo había puesto en Twitter Happy Rayos sería Pero el problema es que hubo Yo lo descargué Y luego él borró el drive Y yo me fijé Y mi archivo Bueno, tuve que formatear la PC Y lo había perdido Entonces Por el momento la entrevista con Happy Rayos El que la estaba esperando Se va a retencer un poquito Pero bueno Fue un problemita técnico Así que nada Antes de empezar con la entrevista Quiero invitarlos a unirse a Discord Tengo el servidor que hice nuevo Así que si quieren unir Yo entro todos los días Así que si veo que alguien está conectado Y quiere hablar O necesita ayuda Es más cercano de esa manera Porque podemos hablar Incluso podemos jugar juntos No sé si quieren jugar Counter, League of Legends O algo de eso Podemos jugar juntos también Y también Tengo el Patreon Si alguien puede Y le interesa Puede ayudar al canal Haciendo una pequeña nación Y tiene diferentes Mejoras Por decirlo así O ganancias Como probar un addon Antes que salga O ayudarme directamente O incluso Que yo te ayude A crear tu propiado Así que es una forma Agradecimiento No es obligatorio Es para el que lo quiera hacer Así que Yo voy a seguir trayendo videos Al canal Pero bueno Vamos con la entrevista Tremendo pelo De cuarentena Que tengo Todas las pelisquerías cerradas Bien Ahora vamos a hacerle Una entrevista A King Creator Así que vamos a empezar ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Hola Soy King Tengo 16 años Y vivo en Argentina Mi verdadero nombre es Alexis Y desarrollo videojuegos indies Y hace poco Comencé con mi canal en YouTube ¿Qué te inspiró a ser desarrollador de videojuegos? A desarrollar videojuegos No me inspiró nada en especial Tenía 11 años Y estaba navegando por internet Aburrido buscando juegos Entonces me encontré con una página Que decía que podías crear tu propio juego Sin saber programar Esa página era Scratch Y ahí entonces Aprendí a crear videojuegos Muy simples Sin programación Y me comencé a ver varios tutoriales Luego me cambié de motor Porque Scratch tenía muchas limitaciones Y me pasé a Multimedia Fusion 2 Entonces luego de un tiempo Encontré en YouTube Unos videos de Ginju Y ahí comencé a seguirlo Y pude aprender varias cosas de sus videos Hasta terminar pasándome a Game Maker Y aprender programación Muchos de los que somos Indy Tenemos oportunidades de ir a una universidad O pagar algún curso bastante caro En internet para aprender a desarrollar juegos ¿Vos estudiaste algo relacionado a la industria? Estoy comenzando a estudiar programación En la escuela secundaria Y hasta ahora no enseñaron nada Que no conocía desde antes Ya que fue solo la introducción a la programación Y yo aprendiendo por mi cuenta Ya había estudiado varias cosas sobre el tema Y la siguiente pregunta sería Si desarrollás vos solo O tenés gente que te ayuda a vos O vos ayudás a gente Si tenés en equipo Eso depende del proyecto Mayormente trabajo solo Pero a veces trabajo con gente A fines de 2019 Formé un equipo de desarrollo de videojuegos Y actualmente somos tres miembros Un músico, un dibujante y un programador También trabajo en un juego sobre Thor Con Luife Quien se encarga de los gráficos e historia Y yo de la programación ¿Cuál es el área en la que te sentís más cómodo? Y cuál es la peor En la que menos te sentís cómodo? Y bueno, esto va en cuanto a programación Arte, diseño y demás El área en la que me siento más cómodo Es en la programación Me encanta pensar en la lógica Que hace que los videojuegos funcionen O cómo crear una mecánica O cómo programar algo Que nunca había programado antes Me gusta todo lo que sea lógica Tu juego SCP-NL Que la verdad me gustaría que me digas Qué significa todas esas siglas juntas Está muy inspirado O eso me pareció a mí En Five Nights at Freddy's Y quería preguntarte si estaba inspirado Y de qué trataba Ese juego tiene una historia bastante larga Antes era muy fan de Five Nights at Freddy's De hecho, mi primer proyecto fue un Five Nights at Freddy's en Scratch Que creé improvisando cómo hacer las cosas Yo antes subía un canal llamado Niko Kore Y veía sus videos de SCP Que son criaturas sobrenaturales Y me interesaba para pasar el rato Entonces él comenzó a hacer gameplays de Five Nights at Freddy's Y se me ocurrió contactarle por Twitter Para hablarle sobre crear un juego estilo Five Nights at Freddy's Pero basado en su canal A lo cual aceptó y comencé el desarrollo Tuve ayuda de un dibujante digital De un youtuber llamado Fico Quien grababa audios Y le pedí a una banda musical de habla inglesa Si podía utilizar algunas de sus músicas para el juego Y me lo permitieron Desgraciadamente en ese momento Tuve varios problemas para desarrollar el juego Y solo dos semanas pude trabajar en él Me faltaron varias cosas Como por ejemplo las instrucciones Entonces había enviado el juego Pero tenía problemas al grabarlo No me había dado cuenta que por alguna razón Algunos juegos de Game Maker Studio 1 No podían grabarse cuando estaban en pantalla completa Y entonces ese fue el fracaso de SCP-NS O SCP-Nikokore Un juego sin terminar Y bueno, si querés agregar algo más Algo más que quiero compartir Es el hecho de que luego de la Ginchu Jam Conocía a muchos desarrolladores de videojuegos Cuando antes no sabía más que de Ginchu y Alba La comunidad de desarrolladores de videojuegos Es bastante grande Y hacen cosas muy interesantes Gracias a las cuales estoy aprendiendo mucho Y estoy muy agradecido con todos No tengo más que decir Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista Y bueno, muchas gracias por haber participado en la entrevista De verdad Esto nos ayuda a que nos vayamos conociendo entre todos Porque yo también conozco a Ginchu A Ginchu, a Ginchu, a Ginchu, a Alba Pero me gustaría conocer a muchos más desarrolladores Y por eso fue que fui al evento este de Thermax De Unity Para los que no conocen Thermax es una empresa de acá de Argentina Que desarrollamos preguntados o apalabrados Así que bueno, esa fue una oportunidad de conocer a bastantes desarrolladores Y nada más Gracias a ustedes por ver el video Disculpen la calidad de la cámara Pero estoy grabando con el celular Y además Quería preguntarles Para que me dejen en los comentarios Cómo están pasando esta cuarentena Qué están sintiendo Cómo se sienten ustedes, ¿no? Nosotros acá en Argentina Creo que es el día 24 Que estamos en cuarentena obligatoria Así que bueno Hay que estar en casa Y... Pero bueno Lo bueno que puedo rescatar esta cuarentena Dentro de todo, no malo Es que bueno Tuve tiempo personalmente De dedicarme más a mis proyectos Bastantes cosas que tenía que hacer Como renovar mi página y demás Entonces Eso es bastante bueno Y también el tema de la naturaleza Que no sé si vieron las noticias De que está mejorando bastante Pero bueno Me gustaría saber de ustedes El que quiera compartir Cómo se siente Si le hace falta algo Si necesita ayuda Que este también sea un medio Para poder ayudarnos entre todos, ¿no? Y eso ha sido todo No los molesto más Les recuerdo Patreon Si les interesa ayudar al canal Discord Para que se unan, por favor Sería bastante lindo Empezar a crear una comunidad más cercana Y también veo que mucha gente Me pide información Sobre mis mods O me pregunta cosas O me dice agregar esto Y la verdad es que se me hace difícil Estar al tanto de comentarios de YouTube De los comentarios de MSPL Que es donde subo los add-ons De mi página web Incluso de los emails Que me llegan diciendo Hey, podrías agregar esto O corregir este Si quieren estar más en contacto Estaría bueno que me sigan en Twitter Porque ahí estoy bastante conectado Entonces ahí podemos hablar De forma más directa Y de hecho en Twitter Hay un suscriptor que me mandó De si podía hacer Que la carne de Leader Helling Se pudiera cocinar Y gracias a él fue el que lo hice, ¿no? Pero bueno Eso ha sido todo Les anuncio ahora Ya que esta entrevista la grabo Y la voy a subir Les anuncio que voy a traer Bastantes actualizaciones Para todos mis add-ons Corrigiendo bugs Incluso Definitive Animation Que estaba Yo lo lancé a la mitad Y ahora voy a lanzarlo Mejorado Y con todas las soluciones Y bueno Nada Eso es todo Gracias por el video Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!